Yo fui víctima de eso que dicen explotación sexual. Explotación sexual. Hoy estamos conmemorando en Bogotá el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. La trata de personas es un fenómeno real, es un crimen de lesa humanidad y es un delito tipificado también en Colombia con penas entre los 13 y los 23 años de prisión. Lo que estamos haciendo hoy es hacer una sensibilización respecto a este fenómeno y las distintas modalidades de explotación que pueden ser consideradas como trata de personas. La explotación sexual, el servilismo, los trabajos forzados y especialmente la mendicidad que están siendo modalidades mediante las cuales estamos viviendo explotación de personas en la ciudad de Bogotá y en el país. Aquí hay una articulación muy importante, policía, fiscalía con fiscales especializados y sobre todo con la ruta de atención que permite también identificar casos para que sean denunciados y judicializados. No tengo papeles, ni siquiera entraba. Y el día de hoy lo que quisimos fue llevarle a la ciudadanía las cajas que representan nuestra estrategia de lucha contra la trata de personas. En eso pues hemos tenido un trabajo articulado con diferentes secretarías, la Secretaría Social y en este caso particularmente con el IDPRON. Los invito para que se pongan en contra de esto, en contra de todo eso de la trata de personas y pues que nos pongamos en la mano, en el corazón y nos sensibilicemos y denunciemos. No podemos forzar a las personas aprovechando especialmente por ejemplo su condición migratoria irregular para que trabajen a un menor costo o sin pago a cargo de o en contraprestación a servicios o a vivienda o alojamiento o alimentación. Eso es ilegal, hace parte de lo que está tipificado como un delito en trata de personas.